Gracias Señor Yo necesito sentir tu presencia en mi vida Tu Santo Espíritu en mi Para mi es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Para vivir Hoy yo necesito Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo necesito Un día yo necesito Es que sin tu presencia Señor No hay razón No hay razón Para vivir No hay razón Oh si Señor No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo te vi Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo te vi Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir No hay razón para vivir No hay razón para vivir Gracias.